Este es el Minuto Condepor. Este viernes, entrenadores de Condepor visitaron con clases deportivas a los alumnos del Instituto Tecnológico en Administración de Empresas Intae, ubicado en la Colonia Kennedy de Comayabuela, quienes apartaron un espacio en su agenda educativa para desarrollar diversos deportes, entre ellos fútbol, baloncesto, voleibol, kepo karate, boxeo y tenis de mesa. Cabe destacar que este centro de educación aporta varios atletas nacionales que son formados bajo la enseñanza de Condepor. Hoy en la cancha del Estadio Furia Solís, ubicada en el Complejo Deportivo José Simón Azcona, se encontraron los equipos de fútbol de Condepor en su categoría mayor, enfrentando un juego amistoso a la selección de ACNUR, un encuentro que ya con anticipación había sido programado por ambos equipos. Es importante señalar que Condepor está constantemente en visorías técnicas, y no cabe duda que de estas selecciones saldrán jugadores para el equipo de Liga Mayor. Un día de mucho agotamiento físico, pero de infinito provecho deportivo, recibieron hoy los jugadores infantiles de la Selección Nacional de Ténis de Mesa, quienes han intensificado su trabajo en las últimas semanas, ya que se avecina la realización del torneo centroamericano donde Honduras estaba representado con sus equipos en la categoría U10 y U12. Niños y niñas de las escuelas Pablo Portillo Figueroa y Jardín y Escuela Betel realizaron este viernes pruebas de atletismo en los 25, 50 y 100 metros en la pista olímpica del Complejo José Simón Ascona. Esto para seguir con el proyecto de masificación deportiva que lidera el comisionado Mario Moncada. Esto fue el Minuto Condepor. ¡Gracias! 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 Gracias.